Este 15 de septiembre, más de 40 organizaciones civiles y sociales marcharon desde la 25 Avenida Norte hasta la Plaza Libertad, en el Centro Histórico de San Salvador. Familiares y amigos, decapturados durante régimen de excepción, acompañaron la marcha para exigir al gobierno la liberación de los inocentes, ya que muchos de estos ya cuentan con cartas de liberación, sin embargo, siguen tras las rejas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, fue una de las consignas que iban gritando durante la marcha hasta llegar a su finalización. Fueron cientos de personas las que se abocaron a esta marcha para exigir justicia, aumento salarial y, sobre todo, alimentación a precios accesibles.